¿Qué es la iniciativa justicia? Bueno, justamente a raíz de estos problemas que se estuvieron presentando, constituimos una organización que se llama Iniciativa Justicia, en donde justamente lo que queremos es que se visibilicen todos estos problemas y que fundamentalmente empecemos a discutir cuáles son las soluciones. Encontramos como muy problemático la injerencia que tiene el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, el problema que se están presentando con las escuchas telefónicas, en donde se ventilan cuestiones privadas y más que tienen que ver a veces con relaciones de abogado-cliente, con la injerencia que tienen en el Consejo de la Magistratura. En fin, hay una variedad bastante importante de problemas y creo que la sociedad tiene que empezar a tomar conciencia de eso y buscar las soluciones. Hoy parecería que la gran mayoría de muchas de las decisiones que se toman, sobre todo en el Fuero Federal, en Comodoro Pi, son decisiones a medida de los deseos del poder de turno. Entonces esto impacta gravemente en el Estado de Derecho porque lo que nos sucede a nosotros como profesionales, pero lo más grave todavía que es lo que le sucede a la ciudadanía, es que frente a una decisión del poder de turno, van a ser cercenada toda posibilidad de defensa y toda posibilidad de ejercitar el derecho a ser oído que garantiza la Constitución Nacional. Entonces para poner en evidencia un poco todas estas cuestiones, plantear el debate, un grupo de ciudadanos preocupados por lo que está pasando, decidimos constituir este espacio que lo denominamos Iniciativa Justicia, con la idea de fortalecer la calidad institucional y de promover el retorno al Estado de Derecho. Bueno, Iniciativa Justicia se constituyó hace un año con un objetivo muy claro, responder con movilización de abogados, fiscales, jueces y público en general, y en particular estudiantes, con acciones concretas, con peticiones ante organismos internacionales, con divulgación. Nosotros creemos que el derecho está en permanente movimiento y que para contrapesar las presiones que pueda haber de los grupos económicos, de los factores de poder y de las políticas actuales que presionan a fondo y muy fuerte a los magistrados, hace falta un pueblo movilizado. Es sano que los tres poderes, no solamente la justicia, sientan que están obligados permanentemente a explicarle a la gente lo que hacen. Es decir, que estén preocupados por lo que el pueblo piensa de ellos. La democracia implica una participación permanente de la ciudadanía en los tres poderes y el de la justicia, bueno, obviamente esto nos compila a todos porque la justicia abarca lo laboral, abarca lo comercial, abarca lo civil, lo familiar. Es decir, sin justicia no hay país. Gracias. 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 Gracias.